¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? La situación fue complicada sobre todo en la localidad de Bosa, la policía tiene filmaciones de hinchas que dentro del estadio asumieron conductas como lanzar a los jugadores monedas, lo cual evidentemente puede causarles lesiones. Un hincha se cayó y sufrió lesiones. Y entonces la ciudad debe pensar con los diferentes actores, mecanismos y medidas, con el fin de evitar que el fútbol, que es un espectáculo de arte, de convivencia, de emulación sana por la vida, se convierta en el motivo, en la justificación equivocada de conductas vandálicas o de conductas violentas o agresivas. La ciudad tiene ya una tradición de tratamiento alternativo de estos temas. El fenómeno de la guerra, la lucha, el enfrentamiento entre las llamadas barras bravas logró morigerarse gracias a políticas públicas de la administración, pero como ustedes saben produjo inclusive muertes entre los jóvenes y nosotros tenemos la responsabilidad de encontrar caminos que eviten que el fútbol se convierta en el motivo de la violencia. Ese es el mensaje que queremos darles hoy y es muy importante que los medios de comunicación nos ayuden a difundir la idea del rechazo social a las conductas violentas en el fútbol, o con motivo del fútbol y que se conozca que en efecto hay grupos de personas que por razones culturales o por cualquier tipo de situación personal aprovechan los encuentros futboleros para dar rienda suelta a comportamientos agresivos contra los bienes y contra las personas. Eso es lo que queremos decirles. Sí, esa es una posibilidad. En principio, tenemos la decisión de que en un círculo alrededor del estadio, que será de mínimo un kilómetro, seguramente dos kilómetros, no se permitirá antes, durante y después del evento el expendio de bebidas alcohólicas. Tendremos que examinar localidad por localidad, de acuerdo con los registros históricos de comportamiento, si una medida similar puede tomarse para otras localidades. Sí, eso se está gestionando con el IDRD. Una posibilidad también es acondicionar el Parque Simón Bolívar, en acuerdo desde luego con los miembros del equipo, en caso de que ello sea necesario, para que allí se concentren los hinchas y puedan realizar una celebración, digamos, sana y no agresiva. Allí se ubicaría una tarima con los jugadores y podríamos reunir a los hinchas del equipo y eso evitaría que estuviesen por las calles manifestando su entusiasmo de otras formas. Pues a nosotros nos corresponde el control de la ciudad. El tránsito hacia otra ciudad es responsabilidad de la Dirección General de la Policía y del Gobierno Nacional y desde luego cuando lleguen a Pasto eso será responsabilidad del Gobierno local. La Policía Metropolitana tiene ya mucha experiencia en el manejo del estadio en situaciones que puedan generar tensión, en particular partidos de alto interés en la ciudadanía. Y este operativo desde luego en ocasiones como la del posible Campeonato de Santa Fe se refuerza, se refuerza y se refuerza con muchos efectivos dentro del estadio y alrededor del estadio. Los controles desde luego se extreman para que la gente no ingrese licor al estadio, no ingrese objetos contundentes. Y en los alrededor del estadio nos toca tener un operativo de control para que no haya riñas o conflictos entre hinchas. Yo no tengo en este momento los detalles técnicos del operativo. Recuerden que el partido fue anoche, ¿no? Pero ya el General Martínez me ha manifestado que inició esta mañana el trabajo de diseño del operativo del día del partido. Son miles, ¿no? Por ejemplo, para Roca al Parque hubo 1.500 efectivos. Algo similar puede haber en el estadio. Sobre el toque de queda es una medida que requiere un análisis que tenga en cuenta las alcaldías locales, las situaciones concretas. Y es una medida que hay que analizar con cuidado dependiendo de cómo se evalúe el resto de medidas de aquí hasta el momento del partido. Pero, de todas maneras, lo que les puedo decir es que va a haber medidas de control. No vamos a permitir que el partido de Santa Fe se convierta en el pretexto para una ola de violencia en la ciudad. Va a haber medidas y exhortamos a los jóvenes, sobre todo, a que desarrollen una cultura de celebración pacífica y no agresiva. Recuerden que ha habido, lamentablemente, en ocasiones pasadas, personas fallecidas en estas situaciones de celebración. Eso es el absurdo total, que la alegría por el campeonato del equipo tan soñado lleve a la muerte de alguien. Eso no podemos admitirlo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.